En las noches de luna hay clave y en realidad, sin rumbo por el río, y entre sus libros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz, María es la alegría, y la aconía. Muy buenas tardes, yo vengo para cantar, somos una murga del país de Portugal, que trabajiño que nos ha costado llegar, en Campo Mayor no hay rey donde las fallirán, al llegar a Badaños la gente miraba mal, incluso un niño me ha dicho que si llevaba un disfraz, carnaval de Badaños, yo vengo para cantar, y yo cambio allá la música, que está muy pesado. Pi, 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 pa, 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 que ha llegado, que ha llegado la murga de Portugal, en el restaurante Cristo, hay pacientes por todos lados, y dicen que les encanta comer bachala dorado. También traemos zapateiras, hechas por su cocinero, traemos la zapateira, no traemos a zapateiros. Pi, 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 pa, 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 que ha llegado, que ha llegado la murga de Portugal, la pica va a café del tanto, y ahora se oye que es cabelo, no cambian los colorines, por chocolate del bueno. Aquí está el señor Guariniña, que trae muchas malajes, porque estos trenes tan lindos se han colado por el peaje. Pi, 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 pa, 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 que ha llegado, que ha llegado la murga de Portugal. Desde patos portugueses, a sus cabretillas pierdes, porque está toda la mañana, pegándole al viño verde. Aquí está Joao Maura, que ha traído a su padrilla, para dar unos capotazos por los papeles, mal de patilla. Sé que los portugueses, servimos de gazondeo, pero no pasé ni un pelo, que morí, que os metió el dedo. Pi, 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 pa, pa, que ha llegado, que ha llegado la murga de Portugal. Me han dicho que si viniera, a Badajo a cantarte, que traigaste soniquete, para poder emocionarte. Que si te canto, barrito, y con gorgoritos te arrancaré un olé. ¡Olé! Como ven, ya no hace falta que nadie nos eche flores. Pi, 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 pa, para, para, pi, 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 pa, para, para, me han llegado los chalaos, los chalaos. De Portugal ¡Bienvenido, canadio! Aquí toda Portugal es muy conocida Esa fiesta que a usted le llaman toreo Aquí los chavales juegan y alucinan Practicando a ver quién es el mejor torero Vaya susto me llevé cuando abrí la puerta Y mi niño era más blanco que el culo de Iniesta Por el polvo talco que se he hecho en todas partes Y el mayor yo quiero ser como tal avante Con mi vecino la cosa está regular Pues todo el mundo habla en el barrio de sus cuernos Y ahora los niños quieren ser José Tomás Y juegan a ver quién se arrima más al verlo Pero hace un tiempo que a los niños no se ve Con los capotes toreando por la calle Desde que han visto por la tela un talo ser Ortega, cano, que torero, maco, arde Ya sé que usted está acostumbrado A ponerse sin temblar Enfrente de un animal Pero siempre bien armado Ya sé que usted está acostumbrado A que nadie diga nada Al velo lleno de sangre Un torito desgraciado Ya sé que usted se piensa que Esta faena saldrá Ambro con la puerta grande Torero en hueso ha pinchado Porque uno de los míos En el asfalto dejaste Pasó por presidencia Paluelo de sangre ¡Entra en la calle por la puerta grande! A ver, tenemos aquí un animal de 400 kilos 400 kilos de pie Ahora hay un programa de hombres Mujeres y viceversa Es el único que sale Son grandes vices y grandes versas Nosotros hemos decidido Llevándolo a Portugal Porque tiene mucha audiencia Porque tiene mucha audiencia Y se liga a una jarta Hicimos un casting para encontrar Chicas en Portugal Que quisieran pretender A un crónica de verdad Que las lleve a las citas A bailar el culuro Hasta que conseguí que una se viniera Para el cuarto oscuro ¡Frito, carajo! Creí que la estaba besando Y le estaba dando besos al fertudo Queréis hundir Portugal Pa' poder ir a la playa Y os tenéis que conformar Con comprarnos las toallas Vamos a hacer una ola Pa' que llegue a Portugal ¡Eeeeh! Que se hunda Y que la orilla Sea la feria De San Juan ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Hay que hacer la ola Con más emocionados, señores Todo el mundo la ola, ¿eh? Hay que hacer la ola Que nos mojemos todos un poquito Que si no, no nos pagan ¡Eeeeh! 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 Que se hunda y que la orilla sea la feria de San Juan Hay que hacer la ola, ¿eh? Para la portuguesa Que me pinchó con su pelo Pensamos que era mejor dejar los programas del ligoteo Ahora hemos decidido Venir a este carnaval Porque hay muchas mujeres Muchas mujeres muy lindas Y que se suelen depilar Salimos la semana pasada A ver la tambora Para irnos integrando en este mundillo del carnaval Y bailando en la fiesta Me lío una bombera Le dije estoy ardiendo Vente a mi casa Y que doy candela ¡Pi tu caray! Se llama Carlos Ruperto Y me metió toda la manguera Quereis hundir Portugal Pa' poder ir a la playa Yo tenéis que conformar Con comprar todas las toallas Vamos a hacer una ola Pa' que llegue a Portugal ¡Eeeeh! 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 Que se hunda y que la orilla sea la feria de San Juan ¡Bues por el menor bebé! ¡Dale! ¡Dale! Seguimos gustando el bebé, ¿verdad? ¡Vamos a... ¡H Уah! ¡Dejale el palo! Digo ¡Hazgap! Dale 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!